Ay, 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 ay No le puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo, yeah No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún no acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque esto de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como decía Don Dándote tabla en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos chiquititos como decía Don Me voy de turumes pero que tú me esperes Yo te lo pongo tú no pongas en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar pa' ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Porque esto de nosotros es un problemón Yeah Estuvia en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nombre estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar pa' ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Yeah No es problema No es problema Barbarito Díaz